¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí la maña dominando! ¡Suscríbete al canal! 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 otra 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 go 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Arregale a los perros! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Tenemos! ¡Chinga a su madre al que no me lo mienta! ¡Tú mamá! ¡Chicos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Chicos! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Muchas dos milagres de cartón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pinche refe de puñetas! ¿Quién ganó? ¡Los técnicos, verdad? ¡Sí! ¿A dónde mandamos al refe? ¡A la refe! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!